Momento 10 Hola, bienvenidos un miércoles a The 14 y estos son 50 cosas sobre mí Me llamo Ana pero todo el mundo me conoce como FIC Tengo actualmente 17 años Estoy acabando segundo de bachiller Toco la guitarra desde los 13 años y hago taekwondo desde los 6 Me echo a miro en cantidades industriales Conservo actualmente tres amigos de la infancia Soy borde, concéntrica y orgullosa No doy segundas oportunidades No soporto las mentiras y mucho menos que me miento Tengo una cicatriz en la rodilla de una operación de ligamento cruzado Mi color favorito es el azul No lloro nunca La única película que me hizo llorar fue El Rey León De pequeña me daba miedo la cruza de Blancanieves Con 11 años quedé segunda en mi primer campeonato de España de taekwondo Esa medalla se me subió a la cabeza y me volví agresiva provocando problemas en casa Con 12 años era un poco mala perdida y casi acabó un reformatorio Y por culpa de todo eso, de los 3 a los 14 como que me daba miedo pelear y pues no gané nada Cuando acabe segundo de bachiller quiero hacer internet para poder ser persona en el tren Me encanta tener los ojos azules pero es una putada tener que andar en gafas de sol siempre Con la claridad He estado con más chicos que con chicas De pequeña me llamaba ganar la gana porque era la más bajita de mi curso Pero bueno, ahora estaría mucho conmigo La mayoría de mis amigos son gracias a mi deporte No me puedo meter en cama sin limpiarme los pies antes Uso gallumbos y la mayoría son de superhéroes Y tengo unos gallumbos especiales o tal para pelear Prefiero estar a 40 gramos a que haga frío Me corté el pelo con 15 años Pidiendo la misma de 20 euros para cortarme las puntas Yo tenía la gana Siempre estoy escuchando música y necesito ponerle banda sonora a mi vida Durante los 9 meses del embarazo Pues era un niño entonces me llamaron Dani y tal Y va a ser el nombre que le pongo a mi vida Hago comer sobre todas las cosas No veo ni de cerca ni de lejos Repito mucho menos la vida y en plan Y llevo una foto de piso en el llavero Por los 18 me voy a hacer el piercing del labio Y a lo largo de mi vida me voy a ir haciendo Pequeños tatuajes en los brazos Con cosas significativas que me vayan pasando y tal Me gustaría leer mucho más de lo que leo Aunque me pase el día leyendo poesía y tal Soy del Depora Muerte Nací en Galiza y moriré en Galicia Y vivo en... A-Coruna A-Con-A ¿Vale? Con A-A-Con-A Escribo Galiza con Z pero no me considero nacionalista Mi música es el rap Aunque escucho prácticamente todos, casi todos los géneros No soporto ni el rigging ni el requetón Y de pequeña mi sueño era la operación triunfo y el afán incondicional de salir justo a mano Mi primera consola fue la SNES Y mi cartera es el mando de la SNES Y mi juego favorito es el The Spiders Cuando conocí a Aurin ni siquiera me gustaba Fui a la firma de discos y tal para regalarle a mi mejor amigo un disco firmado Soy de Pepsi, de Colacao y de Nocilla Y siempre que puedo voy en chándal pero me gusta vestir bien Bueno, estas han sido las 50 cosas sobre mi, espero que os haya gustado y tal Darle a like y suscribiros Y hasta el micro de que viene Cuando acabe bachiller Tose Cuando acabe segundo bachiller quiero hacer INEF para poder ser persi... Bla, bla, bla Soy del Pepe Ah, no Soy del Pepe 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 De Coca-Cola Y de Colacao No soy más de Pepsi que de Coca-Cola Uuuuh Soy más de Pepsi que de Coca-Cola Y de Colacao No, es que aquí pone soy de Pepsi, de Colacao y de Nocilla Claro, es que me confundí